3. ¿Cómo te sientes ahorita que tu papi va a subir al escenario? ¿Te gustaría cantar con él? Sí. ¿Y sí te avientas o no te avientas? No. ¿No te avientas? No. ¿Sí le ayudas a cantar? Sí. A ver, ¿cuál vas a cantar ahora? Sí, qué triste. A ver, échatela. Sí. ¿Cómo va? Y después no me vengas, yo te no te lo dije. No hay culpa, no quiero ver tu carita triste. Pero a tener suerte, a mis todas puertas, mi pobrecita. Más te vale dejarme, no te escuchen de irte. Por mucho en el aire, no te invito de pides. Por favor, no me beses. Desde que soy malo, si te dejo cicatrices. Bravo, qué bonito canto. A mí se me hace que le vas a quitar el puesto a tu papá. ¿Te gustaría cantar? Sí. ¿Sí? Bueno, bye, nos vemos. Bye.